Y la cuatro, la cuatro, Marleny Alvarenga, la momia de Guadalajos. ¿Momia yo? Las momias están muertas. Por cierto, a las momias las momificaban porque eran reyes y reinas. Ahí no estás equivocada, mi querida Fabi, porque yo soy una reina, solo que estoy vivita. Y estoy en mis mejores años, fluyendo vida. Presidenta de un partido político y presidenta de la Liga Latinoamericana Anticorrupción. Algo que tú, mi amor, no vas a poder hacer ni en este siglo ni en el venidero. Pero por cierto, si llegas al Congreso Nacional, te quiero invitar a que juntas luchemos por los derechos de la mujer. Que levantemos el honor y la dignidad de la mujer. Ay, perdón, que se me había olvidado que tú no has salido del clóset. Y estos temas no te interesan definitivamente. Pero bueno, no importa. Lo importante es que podemos hacer algo juntas. Saludos. Bye, bye, Fabi.